Es aquel que sirve al pueblo. ¿Qué te pasa, Diana? Tú la vayas y el saludo de los pobres. Haremos una democracia militante. La casa está en orden. ¡Síganme! Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Karina? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Somos todos, ven. ¿Cómo le va? Buenas noches. Vamos a iniciar otra edición de Hablemos de Política. Hoy para hablar de economía. Uno de los temas que más le preocupa a la gente. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien. La economía en análisis. Dos visiones de lo que está pasando en la República Argentina. En el tapete se vuelve a hablar del dólar. Los economistas vuelven a ganar pantalla en la República Argentina. Y eso pasa cuando las cosas no andan bien. Eso es una constante en nuestro país. Totalmente. El dólar, el déficit permanente que tiene el país, la preocupación de gobierno por estos temas. Los vamos a abordar con dos contadores, dos economistas aquí de Santa Fe, como son Alberto Papini y también Miguel Asensio. Arrancamos, HEP. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Mi corazón, con el Kini late más. El X6 numeritos, a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe. Trabajando juntos por la ciudad que queremos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Arrancamos HDP, dijimos vamos a hablar de economía. Le damos la bienvenida al licenciado Alberto Coppini. Gracias por venir. ¿Cómo te va? Buenas noches. Consultarte por lo que todo el mundo habla. ¿Cuál es el análisis de las finanzas públicas? ¿Cómo está hoy el país? De acuerdo, inclusive, a un artículo que publicaste en la portátil de T9. Hay el artículo donde publicamos las diferencias del presupuesto que había pasado en el presupuesto entre el 2015 y el 2017. Básicamente ahí lo que se refleja es que hay un aumento importante en el déficit, entre el 2015 y el 2017, en el déficit total, digamos. Producto de que hubo, en términos constantes, si vos actualizás y llevás una misma moneda a hacer una actualización por moneda, los ingresos bajaron y los gastos aumentaron levemente. Por lo tanto, el déficit total aumenta. Entonces, eso era un poco la aclaración, porque lo que se está hablando con el FMI es de la disminución del déficit primario. Y, bueno, el público en general no tiene por qué saber qué es el déficit primario, pero uno tiene que aclararlo. El déficit primario es aquel que no contiene los intereses. ¿Qué pasa si yo a los intereses que pago los saco de la cuenta? Ahora, cuando vos metés los intereses adentro de la cuenta, el déficit actual, inclusive el acumulado a junio, según el devengado, lo devengado a junio, es más grande en términos constantes, mucho más grande que el del 2015. Y el 2017 era 58% superior en moneda constante, el déficit total. ¿Cómo se explica la caída del ingreso? ¿En qué sectores? ¿Por qué? ¿Dónde se está dejando de recaudar? No, el gobierno dejó de recaudar por parte de la soja, bajó muchos bienes personales, digamos, esas son las bajas que hay. Hay una baja vía IVA, pero es IVA importaciones, digamos, la subida. Y entonces, ahí, digamos, eso genera, digamos, también una caída, pese a que en el 2017 hubo un efecto de ingresos positivos por el blanqueo, que ahora este año no va a estar. Entonces, fíjate vos que el déficit de lo que es la administración central del gobierno nacional era 3,7, 3,8 más o menos, allá por el 2015, y a fines del 2017, en dos años, con estas políticas, se elevó arriba del 5%, digamos, del Producto Bruto, ese déficit. Entonces, el déficit no ha bajado, ha aumentado, digamos. Y en la medida que el FMI, lo que te recomienda es desvaluás y contraés la actividad interna, esas dos medidas no ayudan a la recaudación, se desfinancian al Estado. Aparte, lo que está pagando, en términos de intereses, el acumulado de los primeros 6 meses de este año, supera más del 95% de los intereses pagados en igual periodo del año anterior. Entonces, lo que se ahorran por primario, digamos, y lo que más te llama la atención es la importante caída, en términos reales, del 30% de la inversión pública nacional. Es decir, un gobierno que dijo que iba a hacer inversiones, tiene una caída en términos reales del 30%. Y si vos la desagregás, la mayor caída está en la transferencia de recursos para hacer obras de bienes de capital en las provincias, que supera, la caída es superior al 56%. Con las proyecciones que hay de caída para los próximos meses, producto de los ajustes, el nivel de inversión va a caer. Y si cae el nivel de inversión, famoso multiplicador keynesiano, también va a caer más el nivel de actividad. Los planes de ajuste necesitan más ajustes. Alberto, hay un gobierno que parece ser un karma del tema del ajuste y de que cierren las cuentas. Tus números dicen lo contrario. La política de ajuste... No, perdón. El gobierno dice que quiere bajar el déficit, que quiere controlar el déficit. Está bien que tenga que controlar el déficit. Hay que tener un déficit... Bueno, pero a raíz de tu número, evidentemente, no lo ha logrado hacer. No, porque han bajado más los ingresos que lo que bajaron el gasto. No, te quería preguntar porque... Entonces el déficit total aumenta. La política discute por estas horas el famoso fondo SOF, la eliminación. ¿Eso es una espirina en el marco de esa cuestión? ¿O es un aporte importante que se puede hacer para la reducción de este déficit? Al gobierno nacional le sirve proceder... ¿Sabés de dónde va a ir a pagar la plata que las comunas no van a recibir por el fondo SOJA? A pagar los intereses del FMI. El destino es ese. Al FMI no le interesa que vos te desarrolles. El FMI lo que quiere es que hace una disciplina monetaria a nivel internacional, que nadie se le desmadre y tiene que asegurar que los acreedores cobren. Esa es la función del FMI, preservar la estabilidad de las monedas. Uno cuando habla con distintos políticos de acuerdo a su visión sobre este momento, dice, bueno, achicar, hay que achicar porque tenemos que bajar el déficit. Otro dice, en realidad, supongo que sería tu posición, cuanto menos dinero volcás, cuanto más reducción hay, esto también castiga las cuentas públicas, digamos. Mirá, de Keynes, hablaba, después de Keynes se habla de las políticas cíclicas, pro-cíclicas o anticíclicas. Entonces, digamos, el Estado tiene que hacer política anticíclica. ¿Qué hace Estados Unidos ahora? Tiene mucho nivel de actividad para lo que es Estados Unidos, 3,5 es un nivel de actividad alto, entonces lo que hace es levanta la tasa de interés para que baje la inversión, entonces, baja un poco, enfría un poco el nivel de actividad para tener la macro dentro de los niveles que ellos creen que tienen que tenerlo. Nosotros cuando está bajando el nivel de producción, 6,7 bajó la industria en el pasado. El indicador publicado ayer del nivel de actividad, baja 30% del sector agropecuario, baja arriba del 10%, creo que es, por ahí anda, el comercio, 8%, el comercio, 6,7% de la industria. Entonces, tenemos los 3 sectores fundamentales bajando. Con lo que le llamamos indicador tendencia ciclo, lleva 7 meses de valores negativos y creciendo los valores negativos del indicador tendencia ciclo del nivel de actividad. Lo tanto, el nivel de actividad va a caer más y vos necesitarías hacer actividad contracíclica. Es decir, que el Estado sea el que demande. Entonces, el tema es que, yo no digo que recibió el mejor de los países porque ese déficit había que haberlo mejorado al del 2015, pero en real lo empeoraron por 2, digamos, y menos inversión pública. El fondo soja, la mayoría de las comunas y los municipios, muchas de las obras las hacen con el fondo soja. Entonces, eso va a significar nueva caída del nivel de actividad. Yo creo que todos estos errores del gobierno y estas idas y vueltas, porque un día dice que va a licitar 100 millones, al otro día que licita 50, un día que no va a licitar más plata, después al otro día va y licita 700 millones. No se entiende lo que hace el equipo económico. Pero creo que parten de un análisis equivocado de que el principal problema era el déficit fiscal. El déficit fiscal había que controlarlo. Y si yo tengo que hacerle alguna crítica al gobierno anterior, es haber flexibilizado demasiado la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, me parece que ahí a muchas provincias se les fue la mano y empezaron a tener déficit y demás. Pero el déficit que tenía el gobierno nacional no era un décimo alocado, había que mejorarlo, sí. No era para intervenir, sino que lo que había que resolver era el sector externo, que teníamos un déficit en el sector externo, pero pasamos de una cuenta comercial, de bienes comerciales, estoy hablando, de 300 millones de dólares apenas negativa, que era en el 2015, a tener más de 15.000 millones negativos en el 2017. Entonces, el problema fundamental es la falta de dólares. Teniendo en cuenta eso. La balanza de pago en nuestro comercio exterior. Ahí estaba el problema. Ahí estuvo el cuello de botella, lo que nosotros le llamamos el estrangulamiento externo. Vino por ese lado, lo que había que resolver es el estrangulamiento externo primero, y el gobierno lo que hizo es flexibilizar más las importaciones. En este contexto, teniendo en cuenta el esquema de pensamiento y también la ideología del gobierno, ¿crees que hay alguna alternativa, salvo un shock de pragmatismo, y que cambien lo que están haciendo, o esto va derecho a una crisis, por lo que vos relatás, de que en un ajuste tras ajuste termina en una recesión prolongada con una crisis importante? Yo creo que hay más ideología en el gobierno que análisis real de los números, porque si no, me daría mejor la balanza de pago. La balanza de pago no se puede alimentar con deuda continuamente, eso termina en sensación de pago, como en el 82, termina en sensación de pago como en el 2001, no tiene otra salida. Lo que puede estar haciendo el gobierno es que con esta devaluación, las devaluaciones en sí no son ni buenas ni malas, todo depende de cuánto transfieran a precios. Si esta devaluación, como estamos en un nivel retroactivo, no transfiere mucho a precios, y ellos logran devaluar, y aún un poco más, que devalúen, y no transfiere a precios, quizás yo creo que ellos van a ir, quizás intenten hacer algún sistema de dolarización de la economía, y ahí tratar de... ¿Que volvemos al 1 a 1? 1 a 1, pero que va a ser 40 a 1, de 1 a 1, que busquen alguna cuestión de esa, algo a cabalos se le ha escuchado de eso, de algún sistema de dolarización, de algún esquema de dolarización, como para tratar de contener la inflación, porque en el 1 a 1, la inflación se había contenido, digamos. Pero no olvidemos que inclusive, el año 2000, 2001, fueron no de que no hubo inflación, hubo de deflación, pero así terminamos. Alberto Bopini, gracias por venir a hablar de un día con nosotros. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa, después Miguel Asensio está hablando con nosotros, y su visión de la economía. Mi corazón, con el Kini late más, elegí seis numeritos, y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar, Kini seis vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini seis, y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos, por la ciudad que queremos. Bueno, Música Hay palabras que transforman Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe El diálogo transforma Música 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 Bueno, nos visita también y agradecemos su presencia El ex ministro de Hacienda por aquel entonces de la provincia Miguel Asencio, Hacienda y Finanzas Porque también queremos observar la posición de un hombre Que tuvo además la conducción económica de una provincia Nada más y nada menos Y sigue además siendo docente de posgrado Y además con actuación también en Buenos Aires Miguel, su visión de este momento, digamos De este momento de la Argentina Bueno, es un momento complejo No se puede ignorar de que es complejo Yo diría bastante complejo Pero que La experiencia de décadas De Argentina En algunos fenómenos Probablemente nos agregue algo de experiencia Y algo de capacidad para tener una mirada Si se quiere Más Profunda, más analítica De ese tipo de momento Y por qué digo que es un momento complejo Y porque tiene que ver con una sociedad Que ha soportado Distintas experiencias O distintas alternativas No todas malas Algunas buenas Que van quedando grabadas En la memoria colectiva de la sociedad Es decir, esto es absolutamente fundamental Cuando se habla de procesos sociales En este caso de políticas económicas O de procesos económicos Cómo opera la memoria colectiva Para generar cierto tipo de reacciones Yo le pongo un ejemplo A ver si coincidimos Doña Rosa compra dólares Sin ver la cotización Sin analizar demasiado Eso tiene que ver con una de las De las malas cosas Que nos enseñó la historia Digamos Yo creo que hay fenómenos Que uno los ve con Con mucha Digamos Preocupación Con mucha atención Y que es deseable De que no se reiteren Históricamente Recordemos Los cerca de 14 puntos del producto Que fue el déficit De 1975 Que es uno de los años emblemáticos Como años de crisis Un año Catastrófico Que comienza a preparar condiciones Para Desgraciadamente Por supuesto Para una ruptura institucional Posterior En un país Con Una acumulación De problemas sociales Económicos Y obviamente También políticos Y luego Digamos Sin llevar la memoria A las hiperinflaciones De 1989 Y 1990 Porque obviamente Hay un proceso Hiperinflacionario Que lleva Al cambio De autoridad En el Poder Ejecutivo Nacional A un acuerdo Por el cual El presidente Alfonsina Corta su mandato Fruto del violento Proceso Hiperinflacionario Pero también Incluso luego Durante los primeros meses Del presidente Menem Se produce Un amago Muy parecido Al anterior Pero que Finalmente Logra ser conjurado Y como En alguna oportunidad Yo lo he escrito Porque me interesa Profundamente Ver estas cosas En un contexto Ya cada vez Más largo En un país Que no ha tenido Guerras Excepto La triste De 1982 Que no ha tenido Guerras En todo caso Masivas Que no ha tenido Catástrofes Del tipo De terremotos También masivos No terremotos Puntuales Que si los ha tenido Y que de alguna manera Estos fenómenos A veces son citados En la literatura Internacional Como fenómenos Que generan Las hiperinflaciones Yendo a la hiperinflación Alemana De la república De Weimar De 1922 La austríaca De la posguerra La húngara Donde Este El viejo profesor Cotelli Este Producía trabajos Para ver Como habían saltado Que era Este Un profesor Que estuvo Trabajando mucho En un instituto De investigación En Buenos Aires Y que venía de Hungría ¿No? Y terminó trabajando Muchos años en Argentina Entonces Uno ha visto Estos casos Nuestros 14 puntos En el 75 El salto Hiperinflacionario Los saltos Hiperinflacionarios Con el fin Del doctor Alfonsín Y con el principio De la era Menem Ha visto Los algo así Como 14 puntos Con nuestra explosión De entre fines Del 2001 Y principios Del 2002 De caída Del producto Nuevamente Entonces Evidentemente La primera sensación Que sentimos Es Ojalá que no suceda Ojalá que se pueda Controlar este tipo De fenómenos Habiendo tenido Experiencias De este tipo Y como O cuando Argentina En su momento Declaró un default Obviamente A principios Del 2002 Y hubo un presidente De la Reserva Federal Alemana El señor Hans Tietmeier Que dijo Argentina Ha perdido Significación Que es lo mismo Que decir Argentina Se fue del mundo Al menos Del mundo Que Occidente Entiende Y esto es otra cosa Muy importante Que Occidente Entiende Como una nación Racional Y donde se siguen Ciertas pautas Que tengan que ver Con ciertos Estilos Ciertas actitudes Ciertas decisiones De política y economía Que respondan A ciertas pautas Internacionales ¿Cómo se sale Entonces De no caer en esto Que muchos avizoran Que estamos al borde De caer en una de esas Que no queremos caer ¿Cuál cree usted Que es la salida Por donde pasa De este espiral Que algunos describen Como ajuste En situación de crisis Es más crisis? Bueno Yo soy de los que Obviamente Por tener que cultivar Una disciplina Que tiene un bagaje técnico Más allá de alguna otra Que también cultivo Que quizás sea Más humanística Como la historia Pero desde el punto De vista de la economía En Argentina Existe hace mucho tiempo Digamos Una Probablemente Una Superutilización O una Sobreutilización Bajo una perspectiva Demoníaca Del vocablo Ajuste Entonces la pregunta Es que Probablemente Haya que ensayar Algún tipo De vocablo Que nos permite Identificar Los periodos De tiempo históricos O coyunturales En los cuales Hay que Procurar Llevar Las situaciones Financieras Económicas Si se quiere Hasta contables En términos de Contabilidad Del balance De pagos O contabilidad Del sector público De las finanzas públicas Hay que llevarlas A una adaptación A un nuevo equilibrio Una Reestructuración Si no queremos Usar la palabra Ajuste Pero es un ejercicio Divertido Porque simplemente Se trata de evitar La famosa palabra Demoníaca Para usted Ajuste No es Una palabra Demoníaca Hay momentos En que el Estado Debe gastar menos Obviamente No se trata Solo de gastar menos Puede tratarse De recaudar mejor Puede tratarse De gastar mejor A veces No es gastar menos Sino que es Gastar mejor Aquí hay un problema Crucial Que es la naturaleza Cualitativa Del gasto Aspecto Que hemos estado Debatiendo anoche En Buenos Aires Con algunos Colegas Con algunos Expertos Y también Con algunas Otras personas Preocupadas Del ambiente Económico Y yo casualmente He insistido Mucho En el aspecto Cualitativo Es cierto Que hay un tema De magnitud O de dimensión Pero lo mismo Que cuando hablo De presión tributaria Una cosa Es hablar Del nivel global De la presión tributaria Pero otra cosa Es hablar De la composición De los tributos Que generan Esa presión tributaria En este caso Si estoy hablando De gasto Una cosa Es hablar Del nivel Del gasto Y la otra Hablar De la composición Del gasto No es lo mismo Estar gastando Digamos En rubros Que no tienen Una productividad Potente Por así decirlo O tener Tener una composición Proyección Ahora Miguel Argentina Argentina Ha intentado Ajustar Otras veces Y ha terminado En un desmadre Social Y otras veces Por no ajustar Nunca Hemos terminado Igual Sin utilizar Sin utilizar El concepto Demoníaco Sino Usar Un concepto De mínimo Orden Básico Un mínimo Orden Básico Es obviamente Manejar Las variables Económicas Y en este caso Fiscales Que tengan Que ver Con lo que Los escandinavos Hace muchos años Denominaban Sanidad Financiera La sanidad Financiera No siempre Significa Un equilibrio Fiscal A rajatabla Puede admitir En determinados Casos Algunos desequilibrios Pero una cosa Si cabe Digamos Recordarlo Al célebre Y muchas veces Mencionado John Maynard Keynes Un desequilibrio Para animar Una economía Que está en desempleo Que está en una situación Donde Lo que se llama La renta real Está muy lejos De la potencial La renta Es el producto bruto Para ser concretos Se aleja mucho Del potencial Lo que hace que En otros casos Haya un desempleo Muy grande En su época 14 millones De desocupados En Estados Unidos 7 millones En Inglaterra La bolsa De Viena Y Alemana Fracturadas Bueno Significa Dar un empujón De gasto público O una reducción De impuestos Que permita Llevarle más dinero En los bolsillos A la gente Para que empiece A consumir Un poco más O si no consume La gente El consumidor Es el Estado Gastando un poco más Para que la máquina De la economía Se levante Ahora Cuidado De que Keynesiano No se puede hacer Todos los años Claro Grave problema Argentino Entonces Como somos Keynesianos Todos los años Y tenemos Un déficit Permanente En algún momento Como nosotros Como nosotros No buscamos El equilibrio Si quieren No usemos La palabra Ajuste Termina Ajustando El mercado Como dicen Algunos periodistas No gusta Este término Pero termina Ajustando El mercado Porque los observadores Económicos Y sobre todo Los internacionales Que hacen O tienen mucho Que ver Con estos movimientos Están viendo O que el gobierno No tiene El dinero suficiente Para pagar Los vencimientos De la deuda O que a veces No tiene El dinero suficiente Para hacer Gastos O pagos Imprescindibles Para sustentar La maquinaria Del Estado Usted hace referencia A la reunión Con economistas En Buenos Aires ¿Qué información Tienen de la situación En particular De las provincias A nivel de endeudamiento Que tienen hoy Las provincias En Argentina Bueno No tengo No tengo En este momento Recuerdo Exacto De cifras Pero obviamente En un tiempo Las puedo conseguir O sea Tendría que documentarme Incluso en este organismo En el que estamos trabajando Tenemos datos sobre eso Pero sí Aquí me importa Señalar un dato Que es particularmente grave En el caso argentino Si se está discutiendo En este momento Lo que me parece Razonable En la medida Que se dé intervención A todos los actores Actores parlamentarios Actores ejecutivos Etcétera Para arribar A un nuevo Digamos Presupuesto consolidado De la nación Que implica El presupuesto nacional Más lo que Del presupuesto nacional Se generan impactos En los presupuestos Provinciales Lo importante Es que se pueda lograr Algún tipo de simetría Donde en muchos casos Aparece El conglomerado De Buenos Aires Generando situaciones Que a lo largo De los años Han tenido Una explicación Que en muchos casos No es económica Sino que esencialmente Es Incluso más que política Es electoral Grave problema Argentino El ciclo político Electoral Que en economía Está sumamente estudiado Que en Argentina Es una curva Es una curva Muy analizada Pero que incluso Hay experiencias internacionales Ahora nosotros Hacemos un culto Mucho más intenso Incluso Que en otros modelos Internacionales Gracias por la compañía Muchas gracias Nos vamos Hasta la próxima edición Hasta la semana próxima